Bienvenidos al Sazón de los Abuelos. Hoy les vamos a preparar una rica agua oaxaqueña. Esta agua es muy típica ya de Oaxaca y pues sabe muy rica. Esta agua yo no la había visto en otro lugar así que la hicieran como la hacen allá. Son muy poquitos ingredientes y la verdad queda deliciosa. Entonces ahorita voy a mostrarles los ingredientes para hacer esta deliciosa agua. Miren aquí tengo limones verdes, ahí están los limoncitos, azúcar y hielo. Es lo único que vamos a necesitar. Bueno y agua para hacer nuestra agua de limón. Este limón lo vamos a raspar y lo vamos a echar aquí en el agua, le vamos a echar el azúcar y queda bien rica. Entonces ahorita vamos a empezar raspando el limón. Este es el raspo y todo el zumo que va soltando es el color que le va a dar al agua. Entonces ahorita aquí lo vamos a estar raspando para que le salga el zumo. Miren ahí no sé si se alcanza a ver, ahí se empieza a ver verde aquí y el limón se empieza a poner ya blanco. Hasta donde salen los blanquitos o antes de que salgan los blanquitos nada más es quitarle el zumo. Bueno en otros países le dicen al jugo zumo. Pero acá en México le decimos zumo a lo que le sale a la cascarita de limón o de naranja. Entonces y jugo a lo que tiene adentro. Entonces ahorita vamos a raspar esto así alrededor, en todo el limón y lo vamos a ir dando vuelta, lo vamos a ir girando y ahí va a ir saliendo el color. Entonces aquí me voy a quedar raspándolo y ahorita les digo cómo va quedando. Miren ahí se va viendo verde ya. Está saliendo el zumo de limón. Bueno miren aquí ya llegó este tanto, yo creo que con esto ya queda para la jarrita. Voy a hacer estos dos y ya vemos. Si ya queda con eso, si no le seguimos. Es un poquito cansado, pero queda muy rica la agua. Así que vamos a seguir raspando los últimos dos limón. Miren como se ve cuando ya se raspó y donde no se ha raspado. Y se ve la diferencia. Vamos a seguir. Donde no se ha raspado. Para ya este hacer nuestra agua. Ahorita le seguimos cuando ya esté. Ya. Ya. Bueno vamos a vaciar. Ya ven como se pinta. Miren que bonito se ve. Se va bajando el color. Esta es la azúcar que ya se la deshice porque como le eché el hielo, deshice el azúcar aparte para que se disuelva porque cuando el agua ya está fría ya cuesta trabajo disolver el azúcar. Entonces ahorita ya se lo voy a echar aquí, lo voy a mezclar y luego le mostramos como va. Bueno miren aquí ya quedó nuestra agua de limón. Miren que bonito color tiene. Ya quedó. Lista. Esta agua es muy conocida ya en Oaxaca. En Nocotlán así se hace, el limón se raspa, se le pone el azúcar y el agua, el hielo y miren. Tenemos una rica agua de limón para esta temporada de calor. Para que la disfruten. Aquí la vamos a servir. Miren. Que rica se ve. Ahí está una receta más del sazón de los abuelos. Los invito a suscribirse a mi canal. A los que no lo han hecho todavía para que lo hagan y les lleguen la notificación cada semana. Este a que le den like, a que compartan mis videos, a que comenten. Y pues ahí está una receta más del sazón de los abuelos. Así que a disfrutar el agüita. Nos vemos en el próximo video.